Méteme el dedito, méteme el dedito, solo el dedito, la puntita, la puntita, la puntita, la punt... ¡Ooooh! Muy buenas que tengas el señor. Estamos aquí otra vez en HappyWis. Bienvenidos al Rainbow Spiral. La 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 le le le. Vale, uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ¡Vale, vale, vale! Ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que tengo que hacer. ¡Ya sé lo que tengo que hacer! Tengo que llevar la vuelta entera y creo que lo voy a conseguir, pero soy mi hijo. Espérate un momento, esperate un momento, Dios mío. ¿Puedes sobrevivir? ¿Por qué siempre me preguntan estas mierdas? Vale, no, 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 otra vez, no, otra vez, no, otra vez, no, parado, tío Esto, esto Salva a tu hijo Tengo que salvar a mi hijo No, no llevéis a mi hijo No llevéis a mi hijo No, no, no Tengo que salvar a mi hijo antes de que se lo lleven ¿Por qué gritan, maldita madre estúpida, no te lleves a... No, no Pero ¿por qué gímen de esa manera? Callaos ya, me desconcentráis Tengo que dar uno a su padre Oh, casi mato a mi hijo Esperate, esperate Espera que paran, que uno se lo llevan Tengo que darme al padre primero, o sea, es el objetivo Si dejan de esquivar, mejor, ¿sabes? Vale, uno Oh, oh, no Esperate, esperate, esperate Vamos, vamos, que se lo voy a conseguir, o sea Oh No, la madre La madre, esperate, el culo del padre no está No, que sabe volar, la madre sabe volar Sí, pero, pero, pero Vale, ahora ¡Oh! ¡Trickshot, motherfuckers! Esto ya va a ping-pong What? No jodas que hay que jugar al ping-pong con esto Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien A ver, tengo que coger la raqueta y... No, espera Al otro lado, al otro lado, al otro lado Al otro lado, al otro lado, al otro lado Al otro lado, al otro lado, al otro lado Al tengo que ganar, tengo que ganar Tengo que ganar la ronda Espérate, con la cabeza no Aléjate No Otra, 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 otra Esto me voló a un huevo, tío Fuera de aquí No, pero coger la raqueta, coger la raqueta Si no, no Vale, vamos uno a uno Vamos uno a uno Uno a uno Uno a uno, la final No, 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 todavía no La final no Espera, no, 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 no No vale, no vale No vale, he dicho que no vale Tengo que coger la raqueta, coño Tengo que coger la raqueta Ahora Hemos perdido los dos, los brazos, creo Pero ha volado, ha volado Escaleras de la muerte Chan, chan, chan Vale Entiendo ya por qué se llama así Creo que sí, sí Lo entiendo, lo entiendo Lo entiendo, lo entiendo Definitivamente por qué se llama las escaleras Esto lo vamos a conseguir A ver La presión es muy alta, tío Es como que se te metiera What the fuck Mira, mira, mira Mira cómo lo voy a conseguir Mira cómo lo voy a conseguir Padel jump A ver Boom Me Vale Ah, amigo, amigo, amigo Entiendo, entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Entiendo Esto mola, esto mola Esto mola un huevo, tío Esto mola un huevo Wow, wow, wow No entiendo qué coño está pasando Vale, vale Esto mola un huevo, tío Vamos a intentarlo a ver Así Ahí Uno Dos Tres Pretty good Pretty good Lo estoy consiguiendo Oh, oh, oh Los skills Oh, los skills Hacks Sí, 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 sí Definitivamente Hacks Oh, god damn Motherfuckers in the house Uh Aventura Pokémon Aventura Pokémon Aventura Pokémon Aventura Pokémon Llegaré a ser el mejor El mejor que habrá jamás Mi causa es el entre Vamos que sí Oh, Snorlax Snorlax Lo siento Pero te voy a llevar conmigo Es, es, es Mi madre Mi madre Dems are all You're late for your Pokémon adventure Vale Mi madre me está hablando como si fuera una gangsta Vale Vale, sí, sí Llego tarde, llego tarde Llego tarde Pero por qué No, los entrenadores Pokémon no tienen hijos, tío Los entrenadores Pokémon no tienen hijos Oh, sí Hola, Ash Take this Pokémon with you It's Pikachu You can carry it on your baby seat Vale ¿Cómo cojo la Pokémon, tío? ¿Cómo cojo? Oh, fuck Pikachu ¿Dónde vas Pikachu? Pikachu ¿Dónde está yendo? ¿Dónde está yendo? ¿Puedo atropellar a Pikachu? ¿Puedo atropellar? Ah, jajaja Ah, jajaja El baby seat Vale, vamos a... Vamos a soltar al pequeño Timmy Que no lo necesitamos ahora, vale Timmy, I'm sorry But fuck off Vale, tírame la Pokéball Déjame la Pokéball aquí No, ¿ves? Vale Vale, Pikachu se está llevando mi Pokéball No, no, no pasa nada Pikachu No entiendo ¿Qué está pasando? voy a intentar que me lleve pikachu le estoy esclavizando ahora mismo para que me lleve el karma el karma eso pasa por maltratar a pikachu ahora si mira profesor a que te follen a ti a tu pokeball voy a seguir a pikachu no se a donde me va a llevar pikachu veamos pero en serio como se llaman esos pokemon pincheon no pincheon no me ha cogido un brazo pico a ver los pillotos que no se si se llaman pillotos coño hola chaval mira que te follen oak no quiero hablar mas contigo osea me quiero pasar esto ya vale a ver como coño hacemos esto pikachu pero defiendeme o haz algo coño impactruero pikachu ahora ahora no 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 si pikachu no lo puedo perder de vista what the f misty se acaba de cargar no se como lo he jugado a este mapa antes what donde esta pikachu peter city esto que es oh dios mio el centro pokemon donde esta pikachu creo que lo he perdido ah esta aqui que necesitas un rempo ah el primer gimnasio dios esto es la polla esto es la polla vale pikachu te voy a empujar te voy a obligar a luchar contra el lucha lucha oh impactruero si el impactruero no funciona con un pokemon de piedra que me estas contando tio le estan matando le estan reventando la cabeza pikachu osea venga venga estaba brock estaba brock ahi lo que hay que hacer es ir para atras seguramente y se abrirá esta ah amigo ves oh no no el team rocket no what the fuck what the fuck esta es la polla los diglets estaba disfrutando tanto que no me estaba concentrando tio ay estaba la medalla la medalla no tio oh tengo a pikachu en la silla tengo a pikachu es mi bebe es mi bebe no ya no es mi bebe vamos adios la cara de visti eso es que es mazo de hardcore tio le explota la cabeza tio eso esta mal eso no es justo tio no es correcto ahora si ahora si coño ahora si joder vamos me cago en su puta vida si 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 no 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 venga sigues vivo sigues vivo sigues vivo por favor no te mueras todavía no te mueras esperate que salgan esperate que salgan no hay prisa oh dios mio oh dios mio oh dios mio no no el team rocket son fuertes los dos hay que tener cuidado por favor no te mueras he conseguido la medalla que os follen que os follen sabes que la mujer esta de pequeño me ponia mucho vale sigamos diglets 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 everywhere vale hay que tener cuidado con los diglets todos sabemos que tienen un cuerpo debajo muy grande y coffin coffin please coffin como me hagan algo ahora te juro que me lo voy a pasar osea por mis huevos que no no aparte esta parte la que va a tocar los cojones pero de una manera que 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 ellos se lo creen 5 no y estoy hasta la polla de este nivel ya o sea mira mira que me encanta pokemon mira que me gusta happy wheels pero joder hermano mataría el creador de este mundo va a parecer y yo lo cogería contra un picacho sería un y se lo metiria por el culo, en serio te lo juro, al creador de este mapa vaaaaaaa COñoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ya estamos vale 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 cuidado 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 que coño hace Bulbasaur con un niño cojido de... WTF no cojas a un niño tio que estan enfermos los pokémon son mazos perversos en este el happy build stream en este mundo WTF nooo han cojido a mi hijo he estado violando a mi hijo con sus tentaculos no tio we just found this poor charizard here you need it vale esta diciendo que han encontrado a este charizard y me esta metiendo la mano en el culo vale no ves para que digo esas cosas si el karma me lo paga mal meteme el dedito meteme el dedito solo el dedito la puntita la puntita la puntita la puntita la puntita la puntita ooooooooooooooooooo demasiado vale si si ahora salte oh no tengo agarra estoy volando estoy encima de un charizard esto es la puta polla pero que haces pero WOOOOOOH NOOOOO a charizard si que tapaste hay cuidado vale chari 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 vale vale lo estoy controlando estoy controlando a charizard estoy controlando a charizard tio estoy controlando a charizard si gracias gracias avanza avanza a charizard tengo que darle con espacio tengo que darle con espacio y lo estoy consiguiendo lo estoy consiguiendo ay dios mio ten cuidado por favor esto ya es el fin esto es el fin oh Mewtwo Mewtwo seguro que es el boss final que esta pasando Pekito Kikito Kikito Kikito